7x al cuadrado m al cubo menos 5y a la cuarta y todo elevado al cuadrado para resolverlo vamos a aplicar la siguiente propiedad a más menos b y todo elevado al cuadrado es igual a a cuadrada más menos 2 por a por b más b al cuadrado en donde el signo que está entre estos dos términos es el que se escribe en esta parte ahora si aplicamos esta propiedad a nuestro ejercicio tenemos que el valor de a es 7x al cuadrado m al cubo y el valor de b es 5y a la cuarta entonces tenemos a al cuadrado es decir 7x cuadrada m al cubo que es el valor de a al cuadrado más menos es decir el signo que está entre los dos términos en este caso es menos 2 que multiplica la a y que multiplica la b 2 por 7x al cuadrado m al cubo que multiplica a 5y a la cuarta y por último más b al cuadrado donde el valor de b es 5y a la cuarta y todo elevado al cuadrado bien chavos ahora vamos a realizar las operaciones primero 7x al cuadrado m al cubo y todo elevado al cuadrado vamos a empezar con el 7 7 al cuadrado es 49 x al cuadrado al cuadrado es x a la cuarta ya que los exponentes se multiplican 2 por 2 4 ahora m al cubo al cuadrado es m a la sexta de igual forma multiplicamos 3 por 2 6 continuamos menos ahora vamos a realizar la multiplicación de los coeficientes 2 por 7 por 5 2 por 7 son 14 14 por 5 son 70 ahora vamos a multiplicar las letras que son las variables pero como ninguna tiene la misma letra se escriben exactamente igual x al cuadrado m al cubo y a la cuarta continuamos más de igual forma 5y a la cuarta elevado al cuadrado lo vamos a hacer como en el primer término 5 al cuadrado es 25 y a la cuarta al cuadrado los exponentes se multiplican 4 por 2 es 8 entonces chavos para concluir 7x al cuadrado m al cubo menos 5y a la cuarta y todo elevado al cuadrado es igual a 49x a la cuarta m sexta menos 70x al cuadrado m cúbica y cuarta más 25y a la 8